Pues hace unos días, como ya les informábamos, nos congraciábamos con una buena noticia relacionada con un paisano, concretamente con un joven músico y compositor. Llevamos días felicitándolo por las redes sociales, pero hoy queríamos hacerlo directamente en nuestro informativo y para ello, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Carlos de la Fuente. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. Bueno, Carlos, que ya tiene la suerte de poder estar disfrutando de unos merecidos días de vacaciones. Hemos querido también, bueno, pues quitarte un poquito de ese tiempo de ocio para disfrutarlo contigo. Enhorabuena en primer lugar, Carlos, por este nuevo reconocimiento, concretamente ganador de la mejor composición musical en los Track Music Awards de Los Ángeles. Carlos, ¿cómo te sientes? Pues súper contento, muy emocionado y sobre todo, pues orgulloso por el trabajo, que al final ves que todo el trabajo y todos los meses de esfuerzo, pues que tienen su fruto. Carlos está ahora mismo en Mallorca, precisamente también, bueno, pues hablando con gente relacionada con este videojuego. Y nos gustaría saber, Carlos, un poco, pues qué tiene de especial, qué es lo que ha llamado la atención del jurado, de esa banda sonora del videojuego, Candra de Moonwalker. Bueno, pues yo creo que he tenido siempre una frase muy clara y creo que en la sencillez está la perfección, digamos. Bueno, siempre intento hacer cosas sencillas, claras, para dejar una idea clara de qué es lo que quiero mostrar. Y en este caso se trataba de un tema con piano, cuerdas y muy emocional, muy emotivo, pues queriendo mostrar cómo es la apariencia, cómo es el carácter del personaje principal, que en este caso se trata de Candra. Carlos, yo no sé si te lo pregunté, yo creo, una entrevista previa que tuvimos, ¿qué tienen de especial o qué deben de tener este tipo de obras? ¿Es difícil componer este tipo de obras para los videojuegos? Bueno, en este caso, al final, estamos hablando de hacer música para audiovisuales, es decir, es poner música a una imagen. Yo siempre a la hora de componer, lo tengo muy claro, lo primero, qué es lo que quiero hacer, me pongo una imagen, me lo imagino, y a raíz de esas imágenes voy dando pinceladas, voy dibujando y voy componiendo. Pero siempre tienes que tener presente una imagen sobre lo que quieres trabajar. ¿Y cómo fue presentarte a este concurso, a este certamen internacional? Pues fue, digamos, casi de casualidad, me lo encontré en un anuncio, en una publicación de Facebook y dije, bueno, voy a probar a ver qué es, a ver de qué se trata, cuáles son las fases, los términos, las reglas, los premios, y dije, bueno, pues no tengo nada que perder y, sin embargo, pues tengo mucho que ganar, ¿no? Y así que me apunté y para adelante. Y, Carlos, ¿qué supone para ti el premio? Yo me supongo, bueno, pues eso, sobre todo reconocimiento, ¿no? Sí, principalmente supone un nuevo, pues un punto más dentro de mi currículum para que se me conozca, para que se valore el trabajo que realizo. Que ya no sé, o sea, me he descentrado, bueno, me he centrado más en lo que es la composición para el audiovisual. Yo, sin embargo, sigo componiendo para bandas de música, para orquestas, pero bueno, yo quiero enfocar mi trabajo hacia el mundo, en este caso, pues de los videojuegos, que es algo que de siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado. Precisamente en esa tarea de composición, bueno, Carlos participaba hace unas semanas de una masterclass con los componentes de la banda juvenil de la Filarmónica, y me gustaría también preguntarte, Carlos, pues cómo fue esa experiencia, ¿cómo ves la cantera de la banda? Lo voy a decir siempre, es una suerte, hay que apreciar muy bien la banda que tenemos en el pueblo, los músicos y el amor que se tiene por la música, porque no se ve en otros sitios. Está claro que el futuro de la banda está asegurado durante mucho tiempo. Bueno, estaban un poquito nerviosos también, porque cuando me vieron allí con ellos, bueno, pues al principio sí que con Luis me hablaban y tenían preguntas que hacerme, pero luego, bueno, pues les daba un poquito de vergüenza de corte, así que nada, yo les conté mi experiencia dentro de la banda, mi experiencia fuera de ella como compositor, y pues animarles a que sigan, porque son muy buenos. De hecho, ensayaron contigo, porque gran parte del repertorio de ese primer concierto de verano protagonizado por La Juvenil estuvo, bueno, pues también protagonizado por muchas de tus obras. ¿Cómo te sientes, pues el hecho de casi protagonizar gran parte de ese primer concierto, o que tus obras sean esas o las protagonistas de ello? Pues igual, súper, súper orgulloso, porque, o sea, al escuchar una obra tuya, y con una calidad tan buena como demostraron en el concierto los chicos de La Juvenil, bueno, pues súper orgulloso por el trabajo y te motiva a seguir componiendo, a seguir creando, porque ves que lo que haces te gusta. Bueno, pues ahora con unos tiempos de ocio, descansando, pero yo me supo, Carlos, que no paras, que estarás inmerso en nuevos proyectos, ¿no es así? Sí, sí. En este momento, aparte del videojuego Candra, que verá luz a finales de este año posiblemente, bueno, me encuentro trabajando en tres videojuegos más, y pues buscando también, colaborando con directores, con jóvenes directores de Madrid para la creación de bandas sonoras, para sus cortometrajes, y pues presentándome a todos los concursos que puedo y que veo, porque, como ya he dicho antes, no hay nada que perder y hay mucho que ganar. Pues Carlos de la Fuente, un joven compositor que, bueno, como estarán observando, tiene una larga trayectoria y gracias a estos reconocimientos, pues sin lugar a dudas, bueno, pues esa carrera forjándose llena de éxitos. Lo he dicho, Carlos, enhorabuena, que sean muchos atentos tu carrera, y ya sabes que aquí tienes la televisión para lo que tú quieras. Muchísimas gracias por todo.